Amigos yo soy Parra, yo soy Tony y somos Los Pelillos de Culiacán y en esta ocasión queremos invitar a toda la raza para que se suscriba al canal de nuestros compadres de Hichibiker Ancina mero parientes Hichibiker ahí suscríbanse, lo recomendamos porque por eso lo que traen está bien chingón, tienen que checarlos, lo recomendamos a sus amigos Los Pelillos de Culiacán, ancina mero parientes Denle click a la campanita para que le digan todas las notificaciones compadres, ahí Hichibiker, ánimo